Hola a todos los vecinos, en primer lugar gracias como siempre digo por acompañarnos, ayudarnos. La verdad que estamos viviendo una torde multitudinaria, una tarde de muchos vecinos acá en la plazoleta del fundador. Contamos con muchas bandas en vivo, cientos de familias divirtiéndose, muchos jóvenes. La verdad que es muy sano y la verdad que estamos agradecidos con cada uno de los que nos están acompañando. Sí, vivimos muchos solistas, DJ, tenemos alrededor de 60 autos de exposición, 240 emprendedores, tenemos 30 firmas que están trabajando con nosotros, entre ellos las agencias de turismo, la fundación Bienestar. Vine muy temprano, ¿cómo están pasando? Bien, no, para ver, no jodas. Bien, bien, ¿son de acá, son de Patagones? De acá. ¿Hace mucho llegaron? Sí, hoy como a las 3 por ahí. ¿Qué pudieron ver? ¿Pudieron ver las bandas? ¿Pudieron ver la feria? Sí, estaba un poco. Ay, no sé, ¿cuántas vinieron? Ahí, si querés nombrar, viniste con amigas, ¿con quién más? Con mis amigas de fútbol. ¿A dónde juegas? En la natio, futsal. ¿Estuvieron jornada? ¿Eh? ¿Estuvieron jornada, fin de semana? Eh, no, este fin no nos jugamos, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, buenas, ¿cómo andan la gente de la Mura acá? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. ¿Cuáles son los lunáticos y lusos? Bien, ¿hace 4 o 4? Ya bailamos. Ya bailamos. Bien, ¿cuánto, dónde se pueden encontrar? ¿A dónde están en la calle? En la sede, en la bache. Bien, ¿qué días se están ensayando? Los lunes y miércoles. ¿Vos sos el más quilombero de la banda? No. ¿Algún próximo evento que tengan para cubrir, para estar? Cuéntenos. El 12 de agosto, ¿no? No, el 12 de agosto. No, el 12 de agosto, en Patagones. En Patagones. ¿Van a estar ustedes solas? No, no a la Murga. Vamos a estar en la Murga Cabuque. Bueno, feliz primavera y las vamos a seguir disfrutando. Gracias. Chao, 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 chao. Primavera, las veo con las flores amarillas ahí sobre la mesa. Sí, tuvimos muchos pedidos de flores amarillas. Seguimos armando igual. Tenemos así en grandes o en chiquititas. Un poquito de todo. Un poquito de todo para esta primavera. Veo que haces todo a mano. ¿Cómo empezaste con esto? Mi mamá empezó un curso y yo la acompañé. Me dijeron si quería empezar a aprender y dije, bueno, dale. Y desde sexto grado que estoy tejiendo. ¿Y es como tu trabajo o tenés tu trabajo aparte? No, no tengo un trabajo aparte. Este año me dediqué solamente a esto, a este emprendimiento con mi pareja. ¿Vos también te dedicás a tejer o...? Sí, las dos. Estamos con el emprendimiento hace casi un año ya. Y la verdad nos gusta mucho el tema de los muñecos y el ver como la gente también se emociona mucho por eso. Me desean muchas flores amarillas para esta primavera. ¿Hay otros pedidos también que hayas salido? Han salido mucho los muñecos, más que nada. Y los ramos también gustan mucho. Intentamos que todo sea más o menos económico en esta época. Y que la gente también pueda tener algo lindo, más que nada. ¿Qué es lo que más se pide para las infancias? Las infancias, más que nada gatitos o cosas chiquititas. Llaman más la atención. La dejo seguir, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos con Uriel Muñoz, acaba de cantar. Primero que nada, felicitarte. Tremenda voz, como siempre, deleitando al público. Una experiencia más. Y en realidad, muchísimas gracias por todo que me abrazan, que están viendo por la tele. En realidad, esto es un tema que no es muy fácil de cantar. En realidad es muy difícil. Y yo en realidad se lo canto para toda la gente. Y se lo canto de todo corazón. Y en realidad, muchísimas gracias. Feliz al estudiante. Gracias también para todos. Promocionando para el Día de la Madre, que quiera dedicarme a un tema. Y en realidad estoy ahí. Acá le paso mi número. Bueno, el número de mi madre. Que sería 2920, 60, 99 y 84.